Desde un tiempo a nuestros días en España hay regiones, con su propia autonomía y ahora ya vienen más. Además del castellano, el cual hay dos españoles, su diálogo ya dispone como un idioma oficial. Catalán y valenciano, el barfuense y el gallego son tan solo los primeros, le doy fe. Dime por dónde tendremos otra torre de Babel y no es que yo censure esto. Yo también tengo mi dialeto, oye, sin que nadie lo probare, y siendo oficial no vale ese andar luz que nos sale. Del corazón, sí señor Andaluz, es el único en el mundo que nadie lo inventaría. Que nació Donorú, con ese arraigón profundo de su mar de Andalucía. ¡A lo demás! ¡Certiré! ¡Cualquiera puede estudiarlo! ¡Igual que se estudia el ruso y el inglés! ¡Eran Andaluz, señores, les sobran lecciones porque hay que mamarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y tal, mar y cielo, una vieja playa, roga descartada por tantas hazañas. En el firmamento hay cierto misterio, un pueblo perdido duerme en sus entrañas. Y el rumor del aire desprende un lamento que desgarra la alma. Es el brujo sobrenatural, esa diosa del mar que se llama cabeta. Y adorbecía en su soledad, se va haciendo inmortal, sin que nadie lo sepa. Y los padres tenemos el sol, en la noche el timón para los marineros. Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací caballero. Nace un nuevo día, de nuevo amanece, el mar se retira y descubre ese rentero. Lo cantea más veces, su mar a vivirlo, busca todavía más los cabeteros. Mar y plan y pecha, y otros se contentan, con vida en su cielo. Es el brujo sobrenatural, esa diosa del mar que se llama cabeta. Y adorbecía en su soledad, se va haciendo inmortal, sin que nadie lo sepa. Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací caballero. Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar. Cabeta, cabeta, cabeta. Cabeta, cabeta, cabeta. Cabeta, 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 cabeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!